Hola que tal, bienvenidos a mi canal de youtube el día de hoy vamos a hacer joyería utilizando arcilla polimérica que es esta que tengo aquí este es de la marca Sculpey vamos a usar tres colores, sería el rojo que es este que les estoy mostrando vamos a utilizar el traslúcido también que es este otro que cuando después de cocinarse tiene un tono un poco transparente se puede ver un poco a través y también vamos a usar el dorado, ese no lo tengo ahorita a la mano pero lo vamos a usar posteriormente estos cortadores también hoja dorada, es esta que les estoy mostrando son hojas doradas sueltas, no tienen ningún pegamento y un rodillo de acrílico para poder hacer láminas de nuestra arcilla voy a empezar haciendo una laminita con un poquito de arcilla polimérica roja paso mi rodillo por encima hasta tener una lámina delgada más o menos como de dos milímetros de espesor, uno o dos entre más delgada mejor y esta es mi arcilla traslúcida con ella voy a cortar pedazos pequeños voy a empezar rebanando la que ya tengo y posteriormente haciendo pedazos más pequeños una vez que ya tenemos cortados todos nuestros pedazos vamos a forrarlos con la laminita roja que cortamos previamente no tiene que quedar uniforme completamente ni tiene que quedar tampoco completamente cubierta simplemente es que tengan rojo alrededor vamos a repetir el procedimiento con cada uno de nuestros pedacitos aquí ya los tenemos listos algunos ya no me alcanzó la roja pero lo dejé así y vamos a utilizar ahora pegamento especial para arcilla que se va a horner vamos a aplicarlo sobre nuestras bolitas que queden bien impregnadas de pegamento aquí ya las tengo notarán que las manos les quedan súper pegajosas eso es normal, hay que lavarnos para que no se nos pegue la hoja dorada aquí ya voy a aplicar la hoja dorada sobre mi batidillo que tengo aquí de bolitas y pegamento y nuevamente es con nuestras manos lograr que se adhiera lo más posible la hoja dorada aquí ya se había terminado la primera hoja así que decidí agregar una segunda esta vez le dejé este papelito que tiene que es como papel micro o papel china y eso nos va a ayudar a que no se pegue a nuestra superficie a nuestra mesa como me pasó a mí incluso me sirvió para poder agrupar un poco mejor y más fácilmente mis bolitas estuve apretándola durante algunos minutos segundos o minutos aquí ya tengo una esfera y la convertí en un cubo ya que quería hacer cortes transversales para posteriormente formar mosaicos que pudiera alinear juntos aquí ya tengo mi cubo listo vamos a hacer nuestros cortes con una navaja para arcilla o también puede ser un cúter aquí ya tengo mi primer lámina entre más delgada es mejor vamos a continuar haciendo más cortes y empezamos a unirlos entre sí no importa si no queda uniforme nuestra lámina lo importante es que tengamos la mayor área posible para trabajar con ella aquí ya tengo lista mi lámina estoy tratando de despegarla de mi mesa sin que se destruya la voy a poner en este papelito nuevamente para que sea más fácil despegarla y voy a pasar mi rodillo acrílico para que esa presión la vaya uniendo entre sí las diferentes piezas de mi lámina aquí ya la tengo lista se estiraron un poco algunos de los patrones pero no importa me gusta como se ve mezclado tanto la arcilla como la hoja dorada ahora voy a utilizar la arcilla polimérica color dorado que les comentaba y voy a hacer igualmente una lámina sobre la cual posteriormente voy a aplicar pegamento es igual el pegamento especial para arcilla que se va a hornear la esparzo con mi mano y posteriormente ponemos nuestra lámina mezcla de rojo dorado y blanco y pasamos nuestro rodillo para que presionar ambas capas y que se unan ahora voy a utilizar mi cortador aquí ya corté la primera pieza pero me di cuenta que quería bordes redondeados así que voy a utilizar una bolsa de plástico para los siguientes la adhiero bien a mi arcilla y vuelvo a cortar es un poquito más difícil pero van a quedar redondeados los bordes corto el resto de mis piezas ya que quiero un juego de dije y aretes retiramos la bolsa y retiramos la arcilla que no utilizamos aquí podemos comparar esta pieza que no tiene los bordes redondeados en la que no usamos el plástico contra las que cortamos utilizando el plástico podemos ver que se redondean los bordes es cuestión de preferencia yo simplemente la quería con bordes redondeados pero podemos usar igualmente la otra sin necesidad de la bolsa así es como quiero que quede el juego de aretes y ahora vamos a hornear nuestras piezas para que endurezcan voy a utilizar papel aluminio para cubrir el recipiente donde los puse y el calor en el interior sea uniforme vamos a cocinarlo por el tiempo que indique nuestra arcilla en las instrucciones aquí están nuestras piezas rígidas vamos a utilizar ahora resina de tipo V para darle un poco de brillo primero voy a hacerlo sobre los bordes es un poquito más complicado aplicar resina en estas piezas que tienen los bordes redondeados entonces lo estoy haciendo por partes ya que secaron los bordes voy a agregar la resina en el resto de la superficie vuelvo a aplicar mi lámpara y posteriormente solamente me falta aplicar en el borde interior en el borde del corte interior ya que esparcimos bien volvemos a aplicar nuestra lámpara de luz ultravioleta aquí ya tengo parcialmente mis piezas dos de ellas ya terminadas quería mostrarles la comparativa entre una pieza que ya le apliqué la resina UV y otra que no la verdad ambas se ven muy bien es simplemente que una se ve opaca la otra brillante y pues es simplemente cuestión de gusto es decir si quieren ahorrarse toda esta molestia de aplicar la resina y posteriormente limar estas imperfecciones que quedan se la pueden saltar no es necesario complicarse la vida y para algunas partes que después de la lijada quedaron opacas voy a aplicar parnis y lo voy a dejar secar por unos minutos aquí ya tengo mis piezas secas completamente y llegó el momento de agregarle los ganchitos de los cuales van a colgar para el tije voy a utilizar esta pieza que se me hace muy práctica es como tipo boquita de caimán o trompa de caimán y voy a hacer un orificio para atravesar la pieza y posteriormente aplicar esa pieza que va a embonar en esos agujeros y para los aretes pues voy a agregar unos arillos para unir ambas piezas el círculo con la gotita siempre hago primero una marca blanca para no equivocarme este es el tamaño de broca que usé para los arillos ya que pues son gruesos entonces en mi caso tuve que ir a prueba y error hasta que fuera el ancho correcto y que entrara el arillo aquí ya tengo mis dos aretes completos solamente me falta agregarles el poste para que cuelguen de las orejas voy a usar estos postes que son súper grandes se ven bastante amplias las bases voy a utilizar este pegamento industrial para fijarlos aplico un poco en la base de mi base en la base de mi base aquí ya tengo los dos listos y voy a dejar secar por unas horas ya que seco podemos retirar algunas rebabas y adicionalmente voy a hacer una mezcla con resina y pigmentos dorados aquí ya la estamos haciendo la voy a aplicar en la parte de atrás de mis aretes para cubrir precisamente la base el poste de mi arete y reforzarlo para que no se safe fácilmente aplicamos la luz ultravioleta nuevamente y así es como nos quedaron nuestros aretes vamos a verlos por la parte de atrás si se fijan no se distingue la unión de los postes y como les comentaba se refuerza bastante y podemos asegurar que no se nos van a romper o se nos van a caer a mitad del día se ven bastante interesantes la hoja dorada y la arcilla traslucida le dan un efecto muy interesante la parte de atrás pues es arcilla dorada me gustó bastante este juego de aretes creo que hace mucho que no hacíamos un proyecto de arcilla polimérica y lo interesante de este material es que es bastante versátil nos puede servir tanto para modelado de esculturas pequeñas o grandes como para joyería como ya viene coloreada no tenemos que agregarle color y también como no seca al aire sino con el horno pues podemos dedicarle más tiempo y también pues experimentar con otras mezclas agregando diferentes materiales como en este caso la hoja de oro y pues bueno espero que les haya gustado este video tutorial si es así por favor déjenmelo saber en los comentarios denme un like suscríbanse, compartan cualquier cosa le ayuda muchísimo a mi canal muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video tutorial bye bye chau 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 ¡Gracias!